Aquella que está en Sanjín Aquella virgen del carmelo Aquella que está en Sanjín Aquella señora sabe lo que yo te quiero a ti Lo que yo te quiero a ti Aquella virgen del carmelo Música Es el estilo la fiera El estilo más valiente Es el estilo la fiera Que sale del corazón Y lleva sangre guerrera Y lleva sangre guerrera El estilo más valiente Música Se corta y vuelve a nacer Se corta una rama verde Se corta y vuelve a nacer Pero se muere una madre Esa no se vuelve a ver Esa no se vuelve a ver Esa no se vuelve a ver Esa no se vuelve a rama verde Música Música El que no se va a guardar Música 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 Música